Al menos cuatro personas han resultado heridas tras un tiroteo que se desató en el centro de la ciudad de Malmö, en el sur de Suecia, de acuerdo con un comunicado de la policía. Hasta el momento, se sabe que el tiroteo sucedió alrededor de las 20 horas, hora local, en el barrio de Drodningatan. Las autoridades no han dado detalles sobre el motivo del tiroteo.